Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Mariana y para los que no sepan, yo soy diseñadora de moda. El día de hoy, como el título lo dice, te voy a enseñar a transformar una bolsa de plástico en unos guantes desechables. Por supuesto, los vas a aprender a hacer de una forma muy fácil y sencilla. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a necesitar sería cartón. Puede ser cualquier tipo de cartón que tengas en tu casa, incluso las cajas de cereales. Si no tienes cartón, puedes utilizar cartulina. Lo importante es que no sea papel, sino que sea un material más resistente. Vamos a colocar nuestra mano encima del cartón o de la cartulina y separamos muy bien nuestros deditos. A continuación, vamos a tomar un lápiz y vamos a realizar todo el contorno de la mano sobre la cartulina o el cartón de la siguiente manera. Una vez que ya tengamos la forma de nuestra mano en la cartulina, vamos a enfocarnos en la muñeca. Si yo dejo la muñeca así, cuando yo vaya a introducir la mano en el guante va a ser muy incómodo ya que es muy pequeña. Debemos de tomar entonces la medida de nuestro puño, de la siguiente forma. Tomamos la cinta métrica, la pasamos por nuestro puño y vamos a colocar la mitad de la medida de nuestro puño menos tres centímetros. En mi caso son ocho centímetros y marcamos. Siguiente a eso vamos a marcar los centímetros de costura. A mí me gusta que el guante no me quede tan tan ajustado, por eso voy a marcar dos centímetros de costura por toda la forma de nuestra mano. Si a ti te gusta que te quede muy ajustado el guante, entonces vas a marcar un centímetro. Moderando miles de soles que puedes tejer los centímetros. unimos nuestras marcas, como pueden observar. Y cortamos. El secreto para cortar tantas curvas de manera correcta es mover el papel, o en este caso la cartulina, al mismo tiempo de la tijera. De esta manera les va a ser mucho más sencillo cortar las curvas y sobre todo entre los dedos. Coloqué un fieltro rojo abajo para que puedan observar muy bien todo lo que vamos a realizar. Vamos a estar utilizando esta bolsa plástica, como pueden ver es muy sencilla y estoy segura que la tienes en tu casa. Es un plástico muy delgadito y suave. Lo primero que vamos a hacer es cortar los costados de nuestra bolsa para ampliarla. Cortamos el costado de la siguiente forma y también vamos a cortar la parte que une el costado con la zona inferior de la bolsa, de la siguiente manera. Como pueden observar ya se ve la bolsa mucho más amplia y vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento en el otro lado. Así es como nos debe de quedar la bolsa. Como pueden observar cuando cortamos los costados aumentamos muchísimo el área de trabajo que vamos a utilizar para cortar nuestro guante. No podemos utilizar alfileres en este proyecto porque le abriríamos aberturas a nuestra bolsa. Debemos utilizar cinta adhesiva. Tomamos un pedacito, vamos a formar un rollito y la vamos a colocar justo en la parte interna en el medio para unir ambas piezas de la bolsa. Siguiente a eso vamos a posicionar nuestro patrón para ver dónde lo vamos a colocar. A continuación tomaremos pedacitos de cinta adhesiva, formaremos un rollito y las vamos a colocar en la parte interna de nuestro patrón de la siguiente manera. Una vez que hayamos puesto la cinta adhesiva, adhesiva vamos a colocar el patrón encima de la bolsa y lo vamos a fijar muy bien con nuestras manos. A continuación vamos entonces a utilizar un marcador y vamos a estar colocando 0,5 centímetros por todo el borde de nuestro patrón. Esta medida la vamos a utilizar posteriormente para poder unir las dos piezas de nuestro guante. Vamos a ir marcando de la siguiente manera. Música 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 Una vez que hayamos realizado todas las marcas alrededor de nuestro patrón vamos entonces a cortarlo. Al momento de cortar asegúrense de que no se vean las marcas que acabamos de realizar en marcador para que el trabajo posteriormente nos quede mucho más prolijo y perfecto. Música Así nos deben de quedar las dos piezas de nuestro guante una vez que las hayamos cortado. Vamos a colocar entonces una pieza encima de la otra de la siguiente forma. Y a continuación les voy a enseñar cómo vamos a unir estas dos piezas. Nos vamos a nuestra mesa de planchar, colocamos las dos piezas y encima nuestro patrón. Como pueden observar sobresale 0,5 centímetros que los vamos a utilizar para unir nuestro guante. Música Tomamos la plancha esta debe de estar en la máxima temperatura, es decir en la temperatura más alta y vamos a realizar pequeños toques en los costados. Si observan no coloco la plancha encima sino que realizo pequeños toques en los costados. Esto va a hacer que se derrita el plástico. Quiero que observen cómo quedan perfectamente unidas las dos piezas de nuestro guante. Este procedimiento por supuesto lo vamos a realizar por todo el borde de nuestro guante. Una vez que hayamos realizado ese procedimiento por todo el guante simplemente ahora vamos a voltearlo con mucha delicadeza. Y así de fácil y rápido tendríamos ya listo nuestro guante. En este momento me lo voy a probar para que ustedes vean que protege en su totalidad nuestra mano. La verdad que a mí me encanta. Si te gustó este vídeo no olvides regalarme un dedito arriba y suscribirte al canal haciéndole clic allá abajo en el botón que dice suscribirse. Comparte este vídeo con tus amigos y escríbeme en la cajita de comentarios qué tal te pareció. Voy a estar leyendo todos sus comentarios y respondiéndolos. Les mando muchos besos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!